Hablando también de los nuevos refuerzos, un jugador que ha llenado muchas expectativas para el AFC, el salvadoreño Rodolfo Zelaya, ¿cuál es su opinión sobre él? No, pues es un buen jugador, realmente si va a ser un buen esfuerzo para nosotros, yo creo que sí lo va a llevar mucho y ojalá le vaya bien para él y para el mejor del equipo. Estoy feliz que está aquí, estoy feliz que está aquí en Los Ángeles con el AFC, estoy preguntando muchas veces, muchos años con el Galaxy que lo quería aquí, pero no quiso porque tenía el año de no poder jugar, pero ahora ya está aquí en Los Ángeles, estoy feliz que está aquí y también yo quiero ver los goles que van a meter y también que gane un campeón con Los Ángeles. Sí, yo pienso que es una buena imagen que nos da para, yo que soy salvadoreño, nos da una buena imagen lo que es para nuestra liga, para nuestro país, yo pienso que es un buen fichaje para que llame la atención de la gente, nosotros para poder venir a apoyar el equipo un poquito más y como jugador, me parece un gran jugador, creo que va a aportar al equipo muchas cosas buenas. ¿Qué mensaje le das a Rodolfo Zelaya? Bueno, que tiene que, principalmente que tiene que trabajar, ganarse un espacio en el equipo y a brindar lo que hace mejor, hacer goles para ayudar al equipo y para que esta afición lo venga y lo apoye.